¡Aquí! ¡Oye lo que es el arco! ¡Pero mira encima de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta los viejitos lo sacan! ¡No, no! ¡No me lo jitan! ¡Pero mira! ¿Y qué es lo que lo hagas allá? ¡Digo, y la doble allá! ¡Pero mira! ¡En la cabeza como le digo! ¡Oye! ¡No me lo desplazas! ¡No me lo sacan! ¡En la cara no! ¡En la boquita aquí! ¡En el otro no! ¡Mira! ¡No me lo sacan! ¡No me lo sacan!